La vereda es un pueblo tradicional de casas muy uniformes, situadas alrededor de la iglesia, formando un conjunto construido de pizarra que posee todas las peculiaridades propias de la arquitectura negra. Incluye casas con corrales, patios y habitáculos para guardar animales, aperos de labranza y leña. Uno de los rasgos más sobresalientes son las típicas chimeneas y hornos en su cara posterior, que se encuentran adosados al muro exterior. El excepcional patrimonio arquitectónico de la Sierra Norte de Guadalajara se compone de edificaciones y construcciones que reflejan la geología del territorio sobre el que se sientan y las necesidades de sus pobladores, distinguiéndose entre arquitectura negra y arquitectura dorada. La arquitectura negra utiliza la pizarra como forma fundamental tanto en los muros como en las cubiertas. Los tonos grises, violetas, azulados y plateados de la pizarra concieren a sus construcciones un aspecto único. La arquitectura dorada emplea las lajas de pizarra únicamente para construir las cubiertas de los edificios y las cuarcitas y otras piedras para los muros, dando una infinidad de luminosos colores tierra y dorados a sus construcciones. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video